Cómo duele el saber que ese amigo siempre fue el que estuvo en la espera Y resulta criminal, ya está un poco fatal saber que se acostó con ella Y eso tú lo pagarás, nunca tú feliz serás, vivirás con esa pena No lo digo por la mujer, no digo por quien pensé que era una persona buena Ahí me hiciste daño, tú me traicionaste con ella Ahí me hiciste daño ¿Qué va a hacer? Haciendo mano como es Motovool Hola Yo estoy aquí trabajando Pues te va a dejar Tiene record Cuando yo te voy a dejar No lo digas como es Que hiciste daño ¡Oye! ¡Todo así! ¡Vete valor! ¿Ale? ¡Ale! 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 Bueno, son malas y gente que viene por ahí, acabando con todo John Hansen. Ya tú sabes, me pudo mano aquí mi récord. Para que ustedes sepan, pueden buscarlo en YouTube, o en todas las páginas, en el sentido. Eso es, pa' mi tema. Por la simfónica electrónica. Ahí se me gusta también. Nuestra simfónica electrónica. Por un volaje. Por la bala, la simfónica. Por el volaje que no hace. ¡Hey! Si a mí me venía un bebé. ¿Por qué me pagas así? Sabiendo que iba a morir. ¿Por qué me hiciste eso en mí? ¿Si a mí me vi y yo creí? ¿Por qué me pagas así? Sabiendo que iba a morir. Ahí le hiciste dañado. Tú me tensión más, estoy con ella. Ahí le hiciste dañado. Un amor, un amor, un amor, un amor, tres años de tu vida ¿Vale? ¿No está?